Hola Perronautas, hoy os vamos a enseñar el contenido de la VivaDoc de este mes Algo huele muy rico Ay, esto tengo un montón de ganas de probarlo Toma ya, nuestra chuche favorita A ver, tinto Ya sabéis, mediterránea, mirad, tinto que ha encontrado algo que le gusta mucho Ay, su padre, la que está liando Ay, su padre, la que está liando Para el móvil Carne fresca Toma ya Esto, para Peppa Que me lo llevo tú pa'lante Happy Dog Esto es pienso Que ya sabéis que también nos vino en la otra cajita, así que nos viene súper bien porque así tenemos más Cuando me tocan, me traen cosas así pequeñitas o bolsitas de muestra normalmente lo que hago es llevármelas siempre cuando me voy de excursión con tinto o cuando nos vamos al campo o de viaje Porque son bolsitas pequeñas que puedo llevar en la mochila y que a tinto siempre le vienen muy bien para reponerse de si hacemos ejercicio o actividad física fuerte Y siempre nos llevamos las bolsitas más pequeñas en la mochila Como veis, allí tinto me ha robado algo El peluche ya, pero allí detrás hay algo más Tinti, ¿qué ha robado? Esto es lo que ha robado tinto Son snacks Jo, qué guay esta marca No la conocía, así que La voy a estudiar a fondo Y, obvio, el juguete Que ya sabéis ¡Uy! ¡Tinto! Ya sabéis que en esta casa lo que más gusta a tinto son los juguetes Venga chiquito, yo te lo dejo, pero déjame que enseñe la caja de pepita, ¿vale? Venga, vamos a enseñar la caja de pepita Esta la vamos a guardar ¡Uy! Tinto nos ha abandonado Le ha podido el juguete La caja de pepita la vamos a enseñar ahora mismo He ido a por pepita, que vamos a enseñar su caja Tinto, esta es la de pepa, así que deja pepita Venga pepita, vamos a enseñársela a todo el mundo Pepita, tu caja ¡Tinto! ¿Qué es la de pepa? Bueno, esto es lo mismo Otro para el móvil Toma tinto, quédatelo y deja de dar morcillas Otro sanitol Este, ¿veis? Mini África A ver, voy a enfocar ahí Porque pepa es mini ¡Pepa, chuche! Unas poquitos más de chuche Machuche ¡Tito! ¿Qué es el de pepa? Otra bolsita Hay su padre y su madre Y yo te mato Y otro muñeco Tinto Que este es de pepa ¡Qué guay! ¡Me encantan los dos! ¡Pepa! No seas malo, que eres muy malo Pues chicos Ya veis La cajita De este mes Molan un montón Ya veis que los juguetes Como mis perros son más o menos Son menos de 10 Que los dos Pero más de 5 Pues es mini para pepa Y tinto presa 9 El pienso es normal Pero lo demás es todo igual Porque Tienen más o menos el mismo tamaño Nos encantan estas cajas Podemos descubrir nuevas marcas Como esta marca Que Yo no la conocía Tengo muchas ganas de probarla Y ver qué tal es Y Y los juguetes A tinto le duran poco Así que que todos los meses Tengamos juguetes Nos encanta Ya lo veis que a tinto Más que a ninguno Tengo una caja Donde le tengo los juguetes escondidos Porque solo quiere el nuevo Y los antiguos No los quiere Así que Este es para ti Tintito Y este Para pepa Muchas gracias Por vernos Cada día Y os mandamos Unos pesos Muy grandes Y pepa está ahí Os la voy a enseñar Porque tiene un poquillo de miedo Se quiere bajar No quiere saltar Y pasa de mí Totalmente Pepa Chica Porque no nos quiere nada Ay bonita Eres más guapa Adiós until Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.